No tiene nombre Yo digo que no es el aire, la cosa es que ahora la gente no mata tan rápido con su fusil, ¿sabes? No te detona Man, vos no viste lo que la... Vos no viste lo que estoy poniendo, boludo Asomo a lo lejos y pego todo Sabes los piratas, ¿sabes los tres que me mató ahorita? Grande control, yo lo noté, eran malísimos Y no pegaron nada Sí, man, pero el chabón ni me veía, te digo que le salí desde arriba y le pegué todo Lo dejé a un tiro, boludo Y fue en dos segundos con M4 Tipo, le pegué todo, no sé por qué Y eso que tengo la sensibilidad subida, man Recién ayer me la cambié Y era muy alta Man, me lagueo cuando nosotros hubiera dado algo Y Ram, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas La verdad que parece un juego para niños de cinco años ahora mismo O sea, si alguien viene y me dice que la temporada le encanta Es porque le encanta lo pugeado, boludo Le encanta lo puber game ¿Y lo bueno usen? Yo no puedo saltar, me bogeo Ay, estoy cargando la escopeta No entiendo, escucho un cofre acá Me gusta esta zona, está buena Cada uno de vida, muerta Yo la verdad es que no puedo arronar Eh, tengo choque yo La cosa mierda esta, lo que se tira Tirad Tirad, 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 tirad Tirame Si me voy a tirar ya, no No lo paso más, si me voy a tirar ya Ay, ¿para qué, boludo? Si tenemos mogólico este detonando cabina Vení que te detono Vení que te detono fácil Facilito Noventa y uno a uno ya Conmigo hay gente, eh ¿Todo muerto ya? Voy a ir a matar al que... Si, si Un jog jog Ey, man Tenemos el vault acá Y hay una auge dorada Abajo el todo, eh Abajo el todo Ok, me voy a poner el jack jack ¿Sabes lo que estoy diciendo? Me voy a poner el... Ah, no, no me lo voy a poner el frikin jack jack Les tiro un mini pa' ustedes Me voy a abrir el vault No quiero al lado Agarra la red Gracias Hola, Pelion ¿Qué pasa, bro? Tienen balas de escopeta Man, creo que el jog jog es... Es infinito ¿Cómo así? ¿Que se queda? Man, recién se me apareció cargando el jog jog Tipo cargando la vida O sea, como pa' usarlo Va bien, finito Creo que te carga Mientras más segundos sube la vida Algo así, ¿no? No, no sé Man, acá hay tres mini ¿Vas a agarrarlo? ¿Tenés para agarrar? Eh... ¿Puedo abrir un splash? Man, dejo la tarjeta esta Creo que está acá el... ¿Puedo abrir? Tú la agarras y sale, ¿no? Mira si estoy... Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estoy mirando ahora por abajo siempre cuando me tiro Porque estoy cansado de morir y he caído Están diciendo acá en mi chat que es infinito El jog jog Nah, no creo Está muy open, ¿eh? Dátalo Pero de... No puedo tomar No puedo tomarlo todavía ¿Y esto lo es? Loot OP Loot OP Agarran los bigpads ¿Lo pueden agarrar? ¿Lo pueden agarrar? ¿Cuántos mini tenés, Ángel? Yo tengo estos Oh my god, thank you Había otro ¿Cuántos bigpads tenés? Yo tengo... Cinco ahorita Acá había uno más Yo voy pelando Así que hoy no puedo contar ahora Así que me voy Adiós Me fui Y no me importa Pero hay streamers que quieren que les regalen el aim Tampoco así Yo les digo ahorita Su fusil está bueno Con escopeta Nerf escopeta no Su fusil nerf sí está bueno Lo que no está bueno Hay gente acá ¿Dónde marqué? ¿Tú no sientes, Blot? Que hay como recoil Hay gente acá donde marqué ¿Vienen? ¿Qué? Voy, voy, voy Están viniendo hacia esta isla Usen la tirolina Esta Tengo, tengo, tengo acá dos tríos Dos tríos creo Ah, no, uno, uno, uno Tengo un trío Oh my God God, God, God Muere Vamos a morir Estamos muy lejos Yo puedo saber la tirolina Voy a ver Blot también Ah, sí Estoy muerto No, aguanta, aguanta Puso un pat 40 ¿Estoy yendo yo? Es que no entiendo, men No entiendo nada Te juro 26 Mystic No Cuidado, eh Que lo puedes tirar ahí En un barco Este tipo No tengo más Moriste, men Mátalo, mátalo Voy, voy Ay Mátalo ¿Todo muerto? No, bro Quedan No sé si hay otro trío Te lo juro Hay uno abajo nadando Hay un trío de mierda Lanzando cohetes Ve ¡Eh! Ah, me tiro Ya, vayan a revivirme ahí mismo Como al campo ¿Y dónde está eso? Eso está bajo el agua, creo Sí, todo es bajo Como abajo Vamos, papo No, como no tengo mats, men ¿Cómo no tengo mats, bro? Bueno, man Por suerte cambiaron Lo de la tormenta, boludo Eso me la sube una banda Ah, ve, está bien Para pública Esta temporada está buena Pero competición no Para niños está buena Exacto, pública Un saludo Un saludo Un saludo De Atro Perdón, pa' tarde, bro No entiendo por qué Hay que revivir al L2 A ver, voy a probar algo Que leí de saber yo Sí, se puede farmear Ok Hay un pato ahí La mierda Blod, toma No se puede tirar El Jog Jog Y fijate Si recarga La vida Es que es mítico Creo que es infinito Hay un Jog Jog Mítico Sale, en serio Sí, es mítico Está bueno eso Porque si no es mítico Sí Es infinito Mira ¿Cuánto demoran Ponerse, 15 segundos? No sé Pero se ve a que se tardan Oh my god Loco Un Jog 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 Bueno, eh Devolvémelo Dame Ah, pero hay infinito. ¿No se va? No se va, no se va. Dámelo, dámelo. Pásalo, pásalo. No, si lo tenía yo. Se lo presté pa' curarse. Dame, 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 dame. Agarra el backpad, agarra, agarra, agarra el backpad, agarra el backpad. Oh my god, que tanto por un shock jock. Y bueno, yo me quiero curar. Mirá, me falta vida, ¿no ve? Están volando ahí, están volando. Pero Blo, dispara. Hay macistero, dispará, loco. Pasa, dispara. Tengan la cuesta cargada, ¿eh? Entra, entra, Ankel. No, Víctor. Pensé que Bine va por la espalda de otra. Vamos, vamos, vamos La zona, Rey La zona, jefe de YouTube La zona Tengo pa, tengo pa, tengo pa No tenía balas de fucking F90 Acá lanzacohete todo, eh Lanzacohete acá, peces Dos floppers acá ¿Rompemos esto? Venga por acá ¿No van a agarrar los floppers? No, yo no No, lo rompí solo Ok, entonces me pongo uno antes de ir Dale Usa, usa pa No, cuatro, así que chillen Acá hay otro, Ángel Usalo Acá a la izquierda, Ángel Ahora en el pase dan más pavos No dan lo mismo Ni idea, no lo tengo el pase Es la misma tada Nate Si quieres spamear a alguien Voy a usar la tirolina esta Hay gente allá Acá hay gente Voy a spamear a alguien con nades Eh, pasame el shot, por favor Tíralo No puedo tirarlo Te lo tengo que soltar de una, así Vení, vení, vení Eh, mam Vení para no hacer curaciones Si puede Voy Bajo Me paró un mierda eso Volando Lo veo, lo veo Ah, está en el arbusto este Está en el arbusto este 30, 60, 90 Atrás, Luke, cuidado Escota, atrás Agárralo esta cosa Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro Ven, tengo gente en mí Estoy siguiendo yo Tocadísimo, tocadísimo acá ¿Qué? ¿Qué es este jogo, manito? ¿Qué es este jogo? ¿Qué es este jogo? ¿Qué es este jogo, manito? ¿Qué es este jogo? Ay, manito Tengo el big, pero es el shock Me va para acá, si puede Toma Oh, se está recargando Cuidado, espérate Cuidado, espérate Cuidado, espérate Tronky, tronky Cerrame, cerrame acá ¿Está ahí, está ahí? ¿Está ahí? Ya, ya, abajo está la Tommy David Y está el grappler ¿Puedo volver a subir? Tengo el grappler Tengo el grappler Acá está la Tommy Voy a agarrar Voy a agarrar ¿Me puede? Si quiero, no, no 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 No, no, no No, no Vagando Oh my God No, no Tepado Cuarto uno Cuarto otro Tengo una lanzaranada What? Místico Todo místico aquí, bro Todo místico Y qué hace lanzaranada místico No entiendo Metieron todo lo del juego Que estuvo en toda la carrera de Fortnite Literalmente Lo tengo acá el mogólico este Lo tiro, lo tiro todo Lo tiro todo La agarro, la agarro Ah, esta arma tiene 5 balas La legendaria, la médica mierda esta Quiero el Chocter, lo quieres, ¿no? Mira, ya están los otros ¿Tienes launch? Sí, tengo launch, ya puse otros Igual viene, creo Hay un L, hay un L, hay un L, bro Nunca lo manejo, nunca me he ido Usan barco ahí, ¿sí? Me voy para ellos Ojalá que no me emboteen Mira este, viene el drop Y uno solo acá, solitario, men Se da dos balas No, que pasa Me va a dar tirones este juego Me va a dar tirones este juego Tengo al agua 30, 27 23 No pego nada Hay gente allá ¿Por qué me da tirones el juego, men? ¿Auto va bien? Sí, perfecto Tengo gente acá en el mapa ¿Venís a esto, Ángel? Tengo gente aquí Un píter aquí, conmigo Abajo del puente Mujer Mujer Tengo dos acá Tengo dos acá Tengo dos acá Son los últimos Son los últimos Me estoy echando Bigfoot, gang Yo también Me falta vida Ángel no falla ni un tiro Tiro, todo lo que a veces ¿De dónde me dispararon? No sé Queda un trío Sí, mira, allá hay uno What the fuck Ok Me voy a por este Que parece un bot Parece un fucking botardo Los otros dos se fueron Dos tiros, uno Me tiembla el dedo, bro Pero fuerte Oh my god No falla ni un tiro No pego head nunca, ahora No, el sonidito que hace el pudo ese Claro ¿Cuál? El del cliente, escucha ¿De dónde se fueron, Ángel? Full derecho, bro Un vereda Están ahí Está en el camping, gang Están acá los mogoligos Por favor, loco Sí, vale Oh my god Lo ponte un tiro, bro Rocky no me encanta, Anthony Jueganlo a cero Gracias por los follow GG's ¿Qué onda, Norwin? ¿Qué onda, chilena, linda? Chilena linda de mi vida